A ver, nomás empiezo con esta nota. Dale tú, dale, dale. Ya ves que Ángel Aguilar, una niña hermosa que conocemos desde que era adolescente y siempre tuvo un tanto de belleza, talento y demás, anduvo de novia con un compositor que trabaja con su papá que se llama Gusilau. Sí. Tuvieron la mala fortuna de sacar de una foto muy románticos en las redes sociales y obviamente pues todo el mundo se escandalizó. Dándose unos besitos. Yo no, porque pues han enamorado y son jóvenes. Y son jóvenes. Pero tal parece que al Guzzi le echaron la tierra. Pues ni tanto, Peter, porque aún tiene contrato con la familia. Bueno, porque tiene el contrato. Pues sí. Pero el romance con la niña se le acabó. No lo quieren nada. Qué pena, caray, qué pena. Después de haber mantenido un noviazgo de poco más de tres meses con Ángel Aguilar, el compositor Gusilau rompe el silencio y revela que Pepe Aguilar, padre de la cantante, tuvo mucho que ver con su ruptura, pues una vez que se dio a conocer dicha relación, Ángela no la pasó muy bien. Un papá, pues o sea, imagínate, yo también trato obviamente de ponerme el lugar y a lo mejor si hubiera sido su hermano o su familiar. Imagínate que alguien, un familiar tuyo, sufra por X o por Y, ¿no? Cualquier cosa y más las redes ya ven cómo son de agresivas a veces. Pues yo siempre he tenido bien en claro que las redes son efímeras, ¿no? Ahorita está esto, mañana está otra cosa, pasado está otra cosa. Entonces básicamente fue no desenfocarme, seguir trabajando, dejar que el tiempo pase y que todo se aclarara. Y relató que debido a eso, la comunicación con la familia Aguilar se interrumpió, aunque su contrato como compositor al servicio de la familia persiste. No, problemas no ha habido, pues ya no ha habido de hecho comunicación desde que año y medio, más o menos, como marzo, abril del año pasado. O sea, tengo el contrato porque se firmó, pero en año y medio no hemos hablado una sola palabra. Pues básicamente estamos esperando a que termine el contrato. Quise culminarlo, obviamente porque pues no es un secreto que no era, no se iba a trabajar igual, obviamente no. Pero pues no se dieron los términos. Entonces lo más sano definitivamente era esperar la vigencia del contrato. Pues se nos vence, si no me equivoco, mayo del año que entra, mayo, junio, por ahí más o menos, sí. Gus y Lau fue parte de la masterclass de compositor a compositor que por segundo año consecutivo realizó Horacio Palencia en Mazatlán, Sinaloa, para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Uf, le faltan seis meses porque lo que yo no tengo claro es que si ese contrato a este joven le impide... Es exclusividad. Exacto, o sea, de exclusividad y le impida llevar sus canciones con otros intérpretes. Con otros cantantes, claro. Porque eso sí sería muy delicado para él. O a lo mejor no lo están llamando simplemente, pero a lo mejor sí le pagan, ¿no? Pues a lo mejor lo tienen congelado, no sabemos. No sabemos cuál es el contrato que tiene. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.